Vale, pues ya estamos aquí Ya vemos ahí a Chanel, ahí al fondo Uy, no me he puesto esto Si vais a escuchar una mierda Venga, continuar Levántate tío, deja de hacer el pesado El perezoso Levántate y haz algo con tu vida Venga, también va para mí mismo ¿Vale? Indoleta, Yordo Puedes poseer todas las cosas Puedes ver el vacío que hay detrás Ladrón, asesino, usurpador, fortuna, poder Gloriek, inmundicia Su gracia, mi rey Haga lo que haga, más la placa Lo leéis vosotros, porque yo ya estoy hasta los narices De leerlo en alto y que no me dé tiempo Colapsarás y se agota Colapsarás y se agota Ah, vale, pues venga, vamos a por este Vale, me imagino que si Si la barra de estamina Llega a cero Como que me aturdiré O algo así, vale, no pasa nada porque Eso pasa, por ejemplo, en el Dark Souls Y así me acostumbro, perfecto Perfecto ¿Tú qué piensas, gato? ¿Sombra? ¿Qué piensas, cariño? ¿Os imagináis que ahora Termina el juego? No, vaya, otra vez, no ¿Por qué no? Nah, es broma Uy, cuánto tarda, Siner ¡Siner, venga ya! ¿Siner qué significa? Significará una palabra en inglés, seguro Oh, Dios, cuánto tarda ¿A qué se ha petado? Ah, no, está cargando Súper lento, pero está cargando Hostia, tiene que ser un jefe gigantesco Para que cargue, eh ¿Cómo tarda, cariño? Ahora, por fin Guau Hostia, pues Espera, a ver ¿Cómo se golpeaba? Vale Vale Cambio Vale Así me pongo el escudo Que va a dar igual Hostia Ahí hay un par de guerreros, eh Ah, mira, cinemática Ah, amigo Es un muerto, ¿no? Pues sí, es un muerto Jordos es un muerto A ver ¿Quién de vosotros es Jordos? Me presento Soy Yusado Hola Muy buenas Vengo a matar a vuestro líder Joder, qué mal rollo da esto, ¿no? ¡Oh, oh, oh! A ver Mejor igual matar uno a uno ¿No? Supongo Tú, estás ahí solito Ven aquí Uno menos, venga Mierda, mierda Que me equivoco Que me equivoco Con los botones del Uno menos, venga This is a parta This is madness Madness I End Miss Miss Oh, mierda, que me colapso, es verdad Yo mientras tenga mi regeneración A mí me da igual Vale, creo que igual Ok ¡Eh, ese es Yordo! Yordo ha venido a pegarme Oye, te estoy pegando yo, ¿sabes? Perfecto, venga Si voy matando uno a uno, poquito a poquito Más que perfecto Tú, ven aquí Ah, que tienes escudo, ¿eh? Perfecto, venga Están disminuyendo, ¿no? Están volviendo a aparecer Ahí ¡Qué cabrones! ¡Yordo, desgraciado! Ven aquí Deja de defenderte Y ataca como un auténtico hombre ¡Hostia, hostia! Es que son unos desgraciados, ¿eh? ¡Yordo, cabrito! Ven aquí Es que creo que vuelven a reaparecer Así que, total Es un poco cabrón, ¿eh? El cabrito este Aquí ¡Oh, qué rico! La que te has comido, ¿verdad? ¿What? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Qué te pareció, chiquitín? ¡Uh! ¡Qué cabrones! Ah, sí, no le quito yo vida a este ¿No? ¡Qué cabrito! Bueno Dos golpes Ok ¡Uh! No es difícil, ¿eh? Este es facilito, la verdad Es muy fácil ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¡Mierda! ¡Uh! Casi ¿Esto qué hace, por cierto? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Espada de fuego! ¡Espada de fuego! ¡Espada de fuego! ¿Cuánto dura la espada de fuego? ¡Oh! ¡Ha cambiado! Niño Como cambies de arma Te mato ¡Ah, todos han cambiado Desde más, ¿eh? ¡Ja, ja! Chiquitín Que he estado peleando Con unos jodidos en Dark Souls ¡Dios, eres una mierda! Te voy a matar ¡Te voy a matar a lanzas ¡Espada! Y bolas de fuego ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Vale! ¿Cómo hace como yo? ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Escapa! ¡Escapa, príncipe! Oye, sincronizado no vale Cabrito Una más No, más Tomar viento A la primera A la primera No me lo creo ni yo Redención, niño A ver No me lo creo El avatar de la indolencia Sí os rindió Indolencia Eso no es un pecado ¿No? A la primera, gente A la primera Soy el puto amo No hay nada Que se me pueda Abalanzar a mí Venga, vamos a hacer otro Porque ¿Qué pasa? Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad ¿Lo habéis visto? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Veis como me mira Con esos ojos? Me da miedo ¿Está aquí también? ¡Eh! Jordón no está aquí Solo está Solo está Chanel O no lo he matado Sí, está muerto Espera ¿Está ahí? No Eh, ¿por qué solo está Esta aquí? No lo entiendo Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, a ver Tú Ella fue una de las más Amideras adorada Pero nunca Verdaderamente amada Su belleza y estrella Vivieron demasiado Y la envidia Creció en su corazón Vivieron otro El amor que ella No pudo tener Odio Fue su respuesta Solitario Vale, o sea que Está la envidia A ver Envidia ¿Qué me vas a quitar? Seguro cojetos Ya verás Ojitos Ah, suministros perdidos ¿No te digo yo? Suministros perdidos Un momento Si lo quito ¿Qué me ha quitado? Yo veo igual Ah, vale Que no me quita las vidas Pero me ha Me ha jodido Gran parte De las estas Vale, vale, vale Vamos a hacer esta ¿Por qué no? Un chico Una chica Poquito a poquito Venga Los objetos Están bien Pero Total Casi nunca los uso Venga Vamos a por ella Vamos a por ella ¿Qué te parece Gato? Me ha hecho así Me ha hecho así Como bien Vamos a por ella Vamos a por ella Entonces, ¿no? Sí Vamos a por ella Ya que hemos matado Uno a la primera Haremos un récord The Wanderer Took refuge In the Duchess's keep But neither beauty Nor kindness Could turn him From his love The faithless captain Betrayed her And soon The Wanderer Was gone Her heart Grew brittle And cold And envy Grew in its place She became Consumed With jealousy For all Who knew love Attention And approval Became her Only desire Her beauty Grew But envy Grew in its place Had a price Es tan poético Que casi no lo entiendo Oh Qué bonito Estamos como una especie de Vale Hay que tener cuidado Porque veo que por aquí Me puedo caer igual Oh Es Diseño bastante Salón rojo Oh, qué guapa Fíjate Hola, preciosa ¿Qué tal? Encanto Eres un encanto Muy peligroso Veda a mí Cuño, chaval Esta sí que me va a matar No quita mucho Pero No, no quita mucho Pero es muy peligrosa Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? What? ¿Otra? No jodas Que se ha quitado la cabeza What? What the fuck? Que quita más Así Oh, es verdad Hay que tener cuidado Voy a quitar ya esto Qué cabrón Se ha cambiado Ya me voy a quitar Todos los objetos No, no, no No sé si veía Pero das grima Cuando haces eso ¿Sabes? Que te cambies ahí la cabeza Porque sí Un poco grimoso ya es Vaya Eh, se ha quitado la cabeza Me ha quitado vida Me ha quitado vida Haciendo eso Viene ahí Uh, cabrona Mierda Mierda ¿Cómo? ¿Ahora las dos? Una mierda Que te comes Dos contra uno Es injusto Que es muy justo No, no, no No la venzo De una mierda De una mierda Que te comes Qué injusto, tío Han aparecido así Las dos de la nada Que no me lo esperaba Muy jodido estoy No, no, no ¿Qué haces? Me he equivocado, Botón Me he equivocado, Botón Hola Hola Pues vale Oye Eh, perfecto Perfecto ¿Qué? Me ha matado un golpe Hijo No vale ¿De dónde sale la otra? Qué bien Mierda Me quedé sin energía No Me he caído Me he matado yo mismo Autosuicida Autosuicida No lo veo justo Pero vale Mierda Que he invocado a otra Venga 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 Ahora sí es cuando Quiero más objetos Qué poca vida Tiene No No Vida Tengo que matar a esta Y ya Si me deja la otra moverme La mato La he matado Venga Venga La otra ¿Cómo? Hostia Hostia No, no, no Que eso matará un golpe Si cae Venga 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 Claro O la he parado O la he parado No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vida Venga Sí Sí señor ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Pecho grande ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Que puedo con Mira nena Puedo contigo y con más ¿Eh? ¿Has visto qué pollita? Mira, mira, mira ¿Has visto qué armadura me llevo? ¿Eh? Desgraciada Capulla ¡Ay, Dios! No me lo creo Uff Solo sí Solo está Solo sigue estando Chanel Aquí la pobre Está marginada A ver Encanto ¿Por qué estás tú aquí sola? No sé ¿Por qué está aquí sola esta? Es que no hay más Además esta No sé Está súper rara Es que no hay más Por aquí No veo ni a Ni a la pava esa Ni a Yordo Ni ahí arriba Ni Pues vale Pues nada, la gente ¡Oh! Qué peleita Ha sido la de La pava esta Que no sé ni cómo se llama Ya sabéis, gente Si os ha gustado el vídeo Un like Al canto Como el guantelete E infinito Suscribiros Para más gilipolleces Y nada Dejad en la cajita de comentarios Lo que esperáis De juego Adiós Adiós Tres 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 Gracias.